Esto es Teleregión Noticias con Heidi Ciomara Ramírez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy desde la sede de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el Occidente Antioqueño le damos la bienvenida a nuestro semanario informativo Teleregión Noticias el medio de comunicación número uno en la subregión del Occidente Antioqueño. Estos son nuestros titulares. Titulares en Teleregión Noticias Olayense de cerraron la vía Sopetran-Liburín a la altura de Olaya reclaman una variante para el tránsito de vehículos pesados. Con el fin de mejorar las condiciones de una familia, el Mago Maravilla está tocando puertas. Aquí le contamos cómo puede ayudar. Para conmemorar el Día de la Memoria, la Administración Municipal realiza un acto protocolario en la Ciudad Madre. El pasado miércoles, Santa Fe de Antioquia fue la sede para el décimo encuentro de formulación del Plan Departamental de Cultura. Y aún no termina el mes Semana Santero. Durante esta semana, los niños se tomaron las calles de Uga con la Semana Santica de Cartón. En Buritica se realizó la primera versión de la Taza Dorada, un evento con el que la Ciudad Incontinental Gold exalta el café del municipio. La cultura mexicana estará retratada en el Museo Juan del Corral hasta el próximo 6 de mayo. ¡Suscríbete al canal! El pasado 13 de abril, los olayenses alzaron su voz y cerraron la vía que cruza por el casco urbano y que conecta con los municipios de Liborina y Sabana Larga. Esto lo hicieron para ser escuchados por los entes gubernamentales, pues a raíz del hundimiento que se presentó en la localidad hace nueve años, quedaron problemáticas que al día de hoy no se han solucionado. Donde hemos sido desconocidos por parte de los entes departamentales, gubernamentales y es la hora de que actuemos, es la hora de que esta comunidad de Olaya despierte. Llevamos más de nueve años con este problema de movilidad. Ahorita vamos a estar mirando unas fotitos o un videito para que te des cuenta y toda la comunidad se dé cuenta de la problemática tan grande que tenemos y los riesgos en cuanto a la afectación de la vía. Para pedirle a las autoridades competentes que por favor se pongan la mano en el pecho y nos colaboren con esta problemática que tenemos desde hace nueve años. Un problema que estamos cansados, ya no podemos más. El tráfico pesado está acabando con todo nuestro pueblo, con nuestras casas, las calles son huecos, el terreno es muy inestable para este tráfico que tenemos que en el momento están pasando. Los manifestantes no buscaban solo llamar la atención de la alcaldía municipal, sino llegar más lejos con sus gritos de auxilio. Yo creo que ya después de nueve años esto debe continuar, esto debe continuar y nos debe escuchar no solamente la alcaldía de Olaya, sino la gobernación de Antioquia y la misma presidencia de la república. Nos deben escuchar porque ya si esperamos más viene la destrucción para nuestro pueblo. Al cierre de esta emisión el bloqueo ya había sido levantado. La comunidad fue escuchada, pues se reunió con el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura Departamental, donde llegaron a diversos acuerdos. Entre esos una visita programada para el próximo lunes 17 de abril con Dagran, Seguridad Vial, Volqueteros, Contratistas de Obras y Alcaldías de la zona, para llegar a unos acuerdos de carga y restricción de tráfico por la vía. En Santa Fe de Antioquia el popular Mago Maravilla está realizando una labor social para mejorar las condiciones de vida de la familia Grajales. Acá le contamos cómo puede ayudar. Con el fin de mejorar las condiciones de la familia Grajales del sector de San Antonio de Santa Fe de Antioquia, Duber Paneso, presidente de la Junta de Acción Comunales de San Pedro, comenzó a buscar apoyo. Y acá llegué hace como un mes y medio y vine por acá a negociar con el joven acá que recicla, a comprar unas cositas ahí. Y cuando vi ahí los huecos y la casita, una casita estable, me indigné yo, mejor dicho, de tristeza el ver la casita. Y que en administraciones pasadas no lo han tenido en cuenta, no sé el por qué. Entonces dije que yo lo iba a apoyar, dije aquí salí, yo lo voy a apoyar y en estos momentos lo estaba apoyando. Don Álvaro expresa que aunque las ayudas han sido muchas, aún le faltan algunos materiales para la construcción de su vivienda. En este momento estoy necesitando varillitas, estoy necesitando un inodoro, una puertecita, porque usted sabe que esto aquí, la casita es de tablas, no tengo pues así cosas que yo tenga pues que decir, yo vivo de un reciclaje, a mí no me da con qué comprar en este momento, porque prácticamente no tengo ninguna entrada. Si usted desea apoyar a esta familia para que compre el sueño de tener su vivienda propia en material, puede comunicarse a los teléfonos 319-532-8190 o al 319-602-6034. En conmemoración por el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en Santa Fe de Antioquia se realizó un acto simbólico en pleno parque principal. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en Santa Fe de Antioquia se realizó un día simbólico para la población, iniciando con una Eucaristía y posteriormente con un acto protocolario donde se le brindó un reconocimiento a los integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas. Hemos celebrado una Santa Eucaristía en honor o conmemoración a ese 9 de abril, que es una fecha muy importante y que como institución debemos tener la responsabilidad de visibilizar. También realizamos una visita a la vereda Yerba Buenal, donde en compañía con el Ministerio Público, nuestra personera, nuestra presidenta del Consejo, nuestro enlace municipal para las víctimas, nuestra coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, estuvimos validando todo el proceso de intervención en todo lo que tiene que ver con garantizar ese territorio seguro que se está haciendo intervenido por el Batallón Número 7 de Desminado Humanitario. Y hemos también finalizado entonces en nuestro parque principal con un acto protocolario. Del evento fueron partícipes varias instituciones y habitantes del municipio, entre esos María Flores, quien destacó la importancia de este tipo de eventos centrados en la memoria para la población víctima del municipio. Nos conformamos una junta directiva para preocuparnos por los problemas de nuestras semejantes, ayudarles de lo que más podamos. Todos los que estamos aquí presentes tenemos o nos mataron el papá, la mamá, un hermano, un hijo, los mataron, los desaparecieron, los torturaron. Entonces nosotros nos cumplimos de acuerdo y formamos una mesa municipal para al menos ayudarle a la gente cuando en realidad tienen necesidad, que alguien los acompañe, porque usted sabe que uno con un dolor de esto siempre necesita un hombro para uno recostarse. Cabe destacar que según datos de la Secretaría de Gobierno del municipio, actualmente en Santa Fe de Antioquia hay aproximadamente 3.700 víctimas. En el monumental puente de occidente a la orilla de Santa Fe de Antioquia se está realizando la construcción de un nuevo mirador. Con el fin de continuar fomentando el turismo y creando nuevas atracciones para el disfrute de propios y visitantes, actualmente se está llevando a cabo la construcción del proyecto Mirador del Puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia. Un mirador que se convierte en una primera pieza de desarrollo de todo lo integral que tiene que tener este lema y emblema de todos los antioqueños como es el Puente de Occidente. Yo siempre digo que si París tiene la Torre Eiffel guardando las proporciones, nosotros tenemos el Puente de Occidente. Eso que significa que muchas personas van a ver, a mirar, a recorrer esta gran obra de la pujanza antioqueña que unió territorios, que trajo progreso. El proyecto, que ya va cerca del 80% de su ejecución, también funcionará como un importante centro de acopio para algunos comerciantes que trabajan en el Puente de Occidente. Estamos hoy con la gestión ante la gobernación de Antioquia, Indeportes, Viva, construyendo un mirador integral que busca primero generar en el territorio mejores condiciones de infraestructura turística, pero también permitirle a nuestros venteros de tradición, que los tenemos en un censo, seguir ejerciendo también esa labor de economía, de subsistencia en el territorio, pero complementaria también con el sector privado, que pueda implementar parqueaderos para obviamente quitarle carga a nuestro emblemático puente, busca hacer esa primera ficha de desarrollo de todo lo integral que tiene que tener el puente, las escaleras para subir a la Virgen, el mirador, lo complementario también frente a este mirador y son los decks también que puedan ir complementándose con más usos, el puente recuperado, la gobernación de Antioquia le va a invertir dos mil millones de pesos en recuperar maderas, tornillos, en limpiarlo, en ponerlo estéticamente bien para tráfico liviano y pedatonal. El mirador del puente de Occidente es un importante proyecto que buscará integrarse a futuro con el Museo José María Villa propuesto por Fontour. Se espera que este mirador sea entregado en el primer semestre de este 2023. En Buriticá se realizó la Semana del Movimiento y la Actividad Física, un espacio donde el deporte y las actividades lúdicas y recreativas fueron el pilar fundamental para la celebración de esta. En su satisfacción podemos decir que, digamos, el preferido estuvimos caminando para hacer buenos hábitos deportivos y alimenticios. Es así como entonces nos da gusto para él y decirle que el municipio de Occidente fue a la actividad física y en estos momentos con nuestro gimnasio y con todos los escenarios deportivos con los que contamos. Pero la celebración no solo se centró en el área urbana, la zona rural también disfrutó con las distintas actividades que se realizaron. Estuvimos en nuestras veredas, corregimientos y en la zona urbana. El día lunes estuvimos en el Espíritu de Cabo, en el Instituto de Nueva Facultad de Educación y la Actividad Física. El día martes estoy en casa de cuarenta, empezamos a casa por nuestro pueblo de la Facultad de Educación y la Actividad Física. El día miércoles estuvimos en Margarida y Gabro, haciendo recreación por los niños, jóvenes y adultos, y rumba heroicas por los diferentes jóvenes y adultos. El día jueves tuvimos una camina tecnológica articulada por la Actividad Física y hoy hemos terminado una jornada de actividad física en torno a nuestra comunidad. Gracias a la Administración Municipal, al esfuerzo ancomunado con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Hemos finalizado con una mega rumba. Invitamos también a todas las personas para que se unan a los procesos que desde la Administración Municipal se están brindando. Estos espacios tienen como fin mejorar los estilo de vida saludable, ayudar a que cada uno apresente más como persona y vivamos más en la comunidad y los territorios cada día sean mejores poblados con gente saludable. Darle las gracias a la Administración Municipal por que nos hicieran sus espacios, dado que son un momento muy útil para salud de lo común y también para indicar a las personas para que se unan a esos proyectos. Con esto se busca fortalecer en el municipio la actividad física, convocando no solo a niños, sino jóvenes y adultos en busca de una integración del territorio. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con información de entretenimiento y cultura en Teleregión Noticias. Ahora, a Teleregión Noticias puedes enviarnos tus videos de forma horizontal, de quejas o reclamos desde cualquier rincón del occidente antioqueño al UAPSA 321-656-9275 o al correo laquejaciudadanateleregion.com porque Teleregión Noticias es la voz del occidente. Una joven mujer campesina fue la ganadora del primer concurso Taza Dorada, un evento apoyado por la Silla Incontinente al Gol para resaltar la calidad del café de los caficultores de Buriticá. Para Silla Incontinente al Gol es muy importante apalancar y participar activamente de este tipo de eventos, que lo que demuestra es el compromiso que tiene la compañía por el desarrollo socioeconómico de un territorio. Un evento muy interesante, aquí se mezcla y me parece fundamental los dos renglones productivos más importantes del municipio de Buriticá. por supuesto lo que tiene que ver con la minería, con el oro y lo que tiene que ver con el café. Lo han llamado precisamente un concurso de café Taza Dorada. Entonces es una mezcla bonita de estos dos renglones de la economía buscando los mejores cafés del municipio y que va a potenciar entonces precisamente a que distingamos esas mejores tazas de café a esos mejores caficultores para precisamente posicionarlos y poder vender y pagar el mejor café. Bueno, de estos eventos que nosotros promocionamos en alianza con muchas instituciones, lo que buscamos es resaltar el trabajo que realizan a diario todos nuestros productores. Y algo muy importante, posicionar nuestros cafés a nivel nacional e internacional. Entonces es nuestra gran tarea de la mano de todos nuestros aliados, de los productores y como país productor de posicionar nuestro café ante el mundo. Estuvimos en el concurso de Taza Dorada en un municipio que además de ser minero hoy actualmente con mucha importancia, es un municipio tradicionalmente histórico en temas de caficultura. En eso queremos destacar que se tienen unas ventajas comparativas. Occidente hoy en día está sufriendo una transformación. Lo que queremos posicionar es ahorita como un municipio cafetero, donde estamos específicamente poniéndolo en el mapa y en el radar de todas las personas que están en el mundo del café, donde hay café especial. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo de identificación de los diferentes perfiles y Buritica nos ha demostrado que tiene una variedad grande de perfiles que cautivan mucho a los clientes nacionales e internacionales. En ese sentido, nuestro compromiso es seguir trabajando con nuestros productores para que saquen un muy buen café y para que sea tarea de nosotros ese posicionamiento de marca como café de Buritica. Muy importante esta clase de eventos porque motiva y empodera al gremio caficultor del municipio para dar ese valor agregado, para mostrar la calidad de café que tenemos en el territorio. La gran sorpresa es que hoy en día con los 30 participantes que concursaron el café de la taza dorada han obtenido puntajes superiores a 85% de captación. Resaltar que con una empresa como por ejemplo Sijin Continental que está ayudando a abrir ese mercado de China se convierte en un mercado con enorme potencial. Continuaremos al lado de la Alcaldía Municipal de la Operación Nacional de Cafeteros a través de su comité y de la cooperativa por desarrollar la cadena productiva del café en todos sus eslabones. La verdad me siento muy emocionada, sorprendida. De verdad que me tomó como por sorpresa porque no creía que iba a llegar hasta los 10 y sí que menos que iba a estar como en el primer puesto. La verdad es como una emoción de alegría y de sorpresa. Creo que es un concurso que de verdad es muy importante porque nos hace como digamos que dignifica y enaltece digamos nuestra profesión y también el trabajo arduo que se hace en la caficultura y que también es recompensado. Todos en pro de que esta clase de eventos cada vez empoderen más el gremio caficultor y así poder tener en un futuro una calidad de café que tenga esa marca buritiqueña y sobre todo que el caficultor cada vez se beneficie más con este valor agregado del café buritiqueño. Santa Fe de Antioquia fue el epicentro zonal para el encuentro de Cauca Medio un evento para la formulación del Plan Departamental de Cultura. Al territorio llegaron líderes culturales de toda la subregión. El pasado martes 12 de abril Santa Fe de Antioquia fue la sede del décimo encuentro por la formulación del Plan Departamental de Cultura y ocho planes de área para el zonal Cauca Medio encuentros cuyo objetivo es trazar una ruta de cultura para los próximos 12 años. Son encuentros que hemos venido desarrollando en distintas zonas del departamento para recoger las voces, los saberes y los sentires de las personas frente a la cultura para los próximos 12 años. Nuestra misión es formular el Plan General de Cultura de Antioquia 2023-2035 y es un proceso que hemos definido hacerlo de manera territorial y participativa y esto implica que estemos recorriendo el Departamento de Antioquia haciendo unas paradas en diferentes zonas en las que hemos dividido el departamento para realmente recoger las voces de las personas y construir de manera colectiva este plan. Del evento participaron actores culturales de los diferentes municipios de la subregión quienes ven con buenos ojos la construcción del plan con el que van a trabajar hasta el 2035. Esta proyección es muy importante porque la cultura antioqueña a nivel Colombia a nivel mundial tiene una fuerza muy grande podemos ver que hay unos grandes bailarines artistas poetas personas que escriben músicos no se están notando tanto entonces a través de estos medios de estas oportunidades hacen que estas personas tengan un mayor reconocimiento a nivel Colombia y a nivel mundial. Me parece muy importante de hecho lo venía persiguiendo porque a pesar de que no tuve estudio no me sé identificar por palabras solamente lo hago por medio de obras de hecho tengo unas obras en Anzá con las que represento al municipio y quiero llegar muy lejos con esas obras para que nuestro municipio y nuestra Antioquia sean cada vez más reconocidas a nivel nacional e internacional si es posible. Nuestra invitación es para que las personas estén a cargo o no de un proceso cultural se unan a estas conversaciones y sobre todo sueñen sueñen en materia cultural para los próximos 12 años en el equipo nos gusta decir mucho que soñamos pero con los pies en la tierra es decir soñamos pensando en la realidad del territorio en aquellas cosas que es necesario fortalecer o desarrollar y por eso trabajamos también en metas escalonadas son sueños que realmente se puedan cumplir y puedan jalonar el desarrollo de las regiones en los próximos 12 años Cabe destacar que esta formulación no solo hacen parte representantes gubernamentales sino que a ella también se suman los diferentes actores culturales de los municipios Como cada año en Santa Fe de Antioquia se realizó la tradicional Semana Santica de Cartón un evento religioso que en su mayoría es conformado por niños y niñas del territorio Este 2023 la Semana Santica de Cartón de Santa Fe de Antioquia está realizando su décima versión y como motivo de celebración llegó con novedades en sus imágenes La Semana Santica para este año está cumpliendo su décima versión Llevamos alrededor de 14 años ya haciendo como esta bella tradición pero oficialmente son 10 Pues por ejemplo para este año contamos con grandes novedades como lo son los cristos que fueron elaborados en material de copor y que en su figura son apreciados porque están hechos como en una dimensión 3D entonces podemos apreciar como tal la imagen del Cristo del Calvario también contamos con el Cristo de la Virgen de los Dolores el Señor de la Peña y el Señor de la Columna Carlos contó un poco sobre cómo se preparan y con qué materiales realizan los adornos de las andas además aprovechó para resaltar que esta no es una Semana Santica de reciclaje Desde comienzos de este año es decir en el mes de enero iniciamos como tal la realización de las flores como lo podemos ver son flores artesanales elaboradas en material de papel crepe otras en material de papel globo entonces es como la creatividad que tienen los diferentes mayordomos en hacer los diferentes estilos de las flores también está la parte de los briseros que son elaborados con rellos de papel higiénico rellos de papel de cocina esto como tal no es como por decir que la Semana Santica es como tal Semana Santica de reciclaje sino que con este tipo de elementos tratamos como de tener esa creatividad de jugar con ellos para que también a la hora de tener como el paso elaborado no sea pesado para los niños que van a cargar los líderes de esta Semana Santica aprovechan para agradecer a las personas y entidades que los apoyan pues de una u otra manera han hecho posible la realización de este evento religioso del 13 al 15 de abril en el Museo Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia se realizó la segunda versión del Festival de Cine México vive en los museos desde el pasado 13 de abril el Museo Juan del Corral fue tomado por la cultura mexicana pues este junto a otros cuatro museos del país tendrán la segunda muestra de México vive en los museos esta vez nos convoca el segundo festival de cine que realizamos en el museo que se denomina México vive en los museos es nuestra segunda versión y esta vez decidimos no presentar en las noches sino presentar en un formato un poco más íntimo como pues en los corredores con el televisor digamos para el uso de las personas que vienen a visitarnos en los horarios en los que abre el museo digamos esta idea pues nace para que haya mucho más público que pueda visitar pues digamos las películas en esta muestra se tendrán exhibidos 12 largometrajes cargados de naturaleza tradiciones historia y cultura mexicana y lo estamos haciendo desde el jueves cada semana entonces empezamos el 13 de abril y se va de jueves viernes y sábado hasta el 6 de mayo tenemos una proyección de 12 largometrajes hechos por directores mexicanos con temática mexicana que tiene un poco de relación con la vida en Colombia de todas maneras vale mucho la pena venir a visitarlos el ministerio de cultura relaciones exteriores y la embajada de México en Colombia están haciendo un esfuerzo muy grande para poder traer contenido a los museos del ministerio de cultura esta muestra está siendo realizada en alianza con el programa de fortalecimiento de museos y se realiza en simultáneo en los museos del ministerio en las ciudades de Villa de Leyva Onda Tolima Ocaña Norte de Santander Cartagena y Santa Fe de Antioquia desde las instalaciones de la cámara de comercio de Medellín para Antioquia en la sede occidente le damos despedida a este semanario informativo Teleregión Noticias recuerda que si usted tiene alguna queja ciudadana duda, sugerencia o requiere de alguno de nuestros servicios comerciales se puede contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook Canal Teleregión o llamarnos al 321-656-9275 tampoco se olvide de seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Canal Teleregión hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!